Éxito, claro que sí, nos fuimos o no, recuerden que está aquí un pita presente en los mejores eventos y nos vamos con la siguiente. Quisiera morirme en una buena pena, porque esto de amarte me trajo problemas, a través del vaso ya miro tu cara, las ganas se perden, no se van con nada. Tengo mucha prisa para venir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor, que te pido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos, olvido a los delgado, el que me cambió unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que yo vuelva, porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima, a través del vaso yo lo sigo viendo, porque como loca lo sigo queriendo, lo sigo queriendo. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos, olvido a los delgado, el que me cambió unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que yo vuelva, porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima, a través del vaso yo lo sigo viendo, porque como loca lo sigo queriendo, lo sigo queriendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaros! Y estamos en la reata grupera con Cinthia Reyes. Espero que les haya gustado, es una probadita nada más, pero sí, espero que les haya gustado. Y eso nomás fue una probadita, imagínate el shop completo, ¡qué bárbaros! Y las contrataciones ya saben dónde estamos, ¿eh? Ahí les va nuevamente para que agarren pluma, papel o su celular para que apunten los números de Cinthia. ¡8712-34-4737-8713-3573-34! Y también me encuentran en mi página de Facebook, Cinthia Reyes García. También me encuentran en mi página de YouTube, Cinthia Reyes García, también con Y. ¡Pues qué hubo! ¡Claro que sí, vos cómo no! ¡Pues muchas gracias por habernos acompañado! La verdad es que es un gusto y cantas muy bonito. ¿Me podrás cantar otra canción? ¿Se podrá otra canción? Amigo productor, ¡qué bárbaro! ¡Mira nomás! ¿Nos den un chance de una nueva canción? ¿Sí podrás? ¡Claro que sí! ¡O ya nos cansamos! ¡No, no, no, no! ¡Para nada! De hecho, quisiera presentarles el tema de mi videoclip. No sé si se puede cantar también este aquí. Sí, ¿verdad? Vamos a aventarnoslo. ¡Muchas gracias! ¡Qué chulada! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a aventarnos! Nos vamos con la siguiente canción con Cinthia Reyes. Recuerde, estamos en Mariscos Gerardo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.